Voces de Impacto son una plataforma que une historias, conocimientos y experiencias para empoderar a otros a reinventarse, a transformar sus vidas y sus profesiones, llevándolas a los niveles extraordinarios que tanto anhelan. Han impartido cientos de charlas, talleres, seminarios, docencia para prestigiosas empresas y universidades. Son representantes de países como República Dominicana, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Son profesionales expertos en área de crecimiento profesional y personal, diseño de experiencias de servicio, ventas de alto impacto, logística, locución y comunicación. Para más detalles nos acompañan Glenda Corsino, directora general, Nelly Rosario, coordinadora del evento y Cristibel Díaz, speaker motivacional. Mi saludos. Hola Fabio, ¿cómo estás? Todo en orden, gracias a Dios. Muy buenas ciudadanas. Glenda Corsino. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos para PAX Work ahora, que vamos a prepararnos para Voces de Impacto. El 9 de noviembre tenemos una actividad, espero que esté por allá. Bueno, Voces de Impacto. ¿De qué se trata? Voces de Impacto es una plataforma de experiencia transformacional. Nosotros somos un grupo de speakers que hicimos un curso con Tania Báez que se llama Speakers de Impacto. Entonces a partir de ahí se me ocurrió de estas ideas que a uno se le ocurrió a uno tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. ¿Qué se puede hacer con ese conocimiento que no sé a compartirlo? Entonces unimos un equipo, constituimos esta aventura de este evento de Voces de Impacto y vamos a compartir con un grupo de personas ese día, el 9 de noviembre. ¿De qué se trata cada voz? Cada voz es un experto. ¿Es una experiencia particular? Bueno, es un experto que va a, no te quiero estar como mucho chivo, porque entonces tú sabes que lo importante es que la gente vaya. Pero algo tenemos que decir, tú tienes que buscar la forma de atraer la gente, de que la gente se motive, cuál es el impacto que va a tener. La persona llega a vivir esta experiencia comenzando desde su experiencia personal de desarrollo, reconstrucción de la identidad. Hay muchas personas que no saben lo que quieren en la vida, vamos a dar herramientas de este tipo, entonces hay otros expertos que van a trabajar relaciones, marca personal, ¿verdad? Pero por el final es una ayuda en el desarrollo y en el convivir de cada participante. Yo soy una dominicana amante de yo soy platanera, ya tú sabes, si va en el fin. Y estoy soñando, porque heredé de mi papá, yo quiero que el República Dominicana sea el país donde yo crecí. Entonces ya está bueno de que la gente se esté queriendo ir para tantos otros lugares. Nosotros tenemos un país maravilloso con personas preparadas, ¿por qué no motivar a esas personas? Vamos a motivarlos, que se formen mejor, que tengan más iniciativa de lanzarse. Si usted está en un trabajo, usted puede ser feliz en ese trabajo, dé lo mejor de usted ahí. Si usted quiere emprender, emprende, pero siempre siendo la mejor versión de usted. A favor de que este pedacito de tierra se mantenga siendo de nosotros. Bueno, pues de ahí yo instuyo que tu participación es motivar a que la gente vaya creando el grado de conciencia de que realmente nosotros nos hemos desarrollado. Que hoy somos un país con la capacidad de otros, de lo que uno añoraba en otros tiempos. Entonces, si no nos buscamos ese impacto de alguien que nos lo haga ver, pues nunca lo vamos a reconocer. Es cierto, es cierto. Yo creo que se puede. A partir de esta experiencia, vamos a repetir voces de impacto en otras oportunidades, en otros países, pero queremos que nazca, que nazca donde los dominicanos pueden exponenciar a favor de otros países, de otras personas, vienen personas de otros países a acompañarnos. Pero aquí hay mucho talento. Bueno, nosotros sí podemos decir que el talento criollo, así como se ha desarrollado en otras urbes, en otros destinos, cuando ha emigrado, también ya nosotros tenemos la oportunidad de disfrutarlo y también de que esos talentos nos den la oportunidad a nosotros de aprender y de guiarnos, sobre todo. Bueno, entonces, voces de impacto es una oportunidad de que cada uno podamos ver eso que nos identifica. Es cierto. Ahí, si, por ejemplo, mi papá siempre decía, si usted va a hacer bizcocho, haga lo mejor el bizcocho de su entorno. Si usted va a tener un salón, el mejor salón, sea lo mejor que usted puede ser. Si acaba la comparación con otra persona, es con usted mismo ese desafío, es con usted mismo. Descubre esos talentos, desarrollo, lo ponga al servicio de otros, porque al final todo el mundo se enfoca en dinero y el dinero viene como quiera. No, el dinero es un móvil, o sea, nos ayuda a vivir y a cumplir con ciertas cuotas de vida. Sí. Pero no lo es todo. La satisfacción es un resultado. Sí, y la satisfacción del desarrollo personal, de la oportunidad de uno hacer cosas, yo creo que no tiene valor. Encontrar lo que te mueve, lo que te lleva, lo que te levanta por la mañana, lo que te da felicidad. Al final es lo que todo el mundo busca. Sí. Usted puede tener el trabajo que sea, y hay muchísimos estudios que han identificado que más del 70% de las personas están en el trabajo que no les gusta, pero si sus vidas están en orden y se sienten bien con lo que tienen, con lo que desarrollan, con lo que los mueven, pueden trabajar en cualquier lugar. Bueno, que muchas veces nos llevamos de patrones y no necesariamente de esa particularidad, porque también no la identificamos. Somos un país donde la mayor cantidad de estudiantes o de profesionales la tenemos en cinco carreras específicas. Sin embargo, el mundo se compone de muchos más elementos y de muchas más oportunidades. Bueno, ahora yo soy empresaria y yo no ando buscando los mismos títulos de todos los días. Ni tampoco quiero las mejores notas. Yo quiero personas con otras habilidades, otras competencias. Una persona que puede ser 4.0 de promedio. Tal vez no tiene la capacidad de manejar estrés. No sabe trabajar en equipo. No es un líder en su profesión. No hay que ser el mejor solamente académicamente. Hay que desarrollar tantas otras habilidades que son necesarias para las empresas que estamos buscando a esas personas. Entonces vamos a aportar para que las tengamos a más. Y que quizás en la formación, tanto como ser humano como en el grado académico, no se tomaron en cuenta esos elementos para desarrollar. Tú sabes que quizás no lo tomarán en cuenta, sino que el mundo va a millón. El mundo va a millón. Lo que quizás cuando yo me gradué de odontólogo, se estudiaba medicina, odontología, ingeniería y derecho. Y en el defecto, alguno que otro arquitecto de lo que aguantaban la carrera. Y ahora los muchachos tienen la oportunidad y las personas, porque hay muchos graduados, que pueden ir por la pasión. Porque hay campo para seguir la pasión. Y me refiero a un ejemplo, lo que hoy nosotros conocemos como estrés. Anteriormente se llamaba nervios. Sí. Y se administraba y también se le buscaba... Era otra forma de manejarlo. Otra manera de manejarlo. Y hoy para todos es el estrés. Bueno, esta generación que se está concentrando a corto plazo. Porque tanto que se habla de los milenios. Pero son milenios, son centenios, son la Z, son la Alfa, son tantos. Estos muchachos no van a durar en los trabajos. Porque no tienen la capacidad. Su cerebro necesita tanta estimulación para mantenerse atento. Que es un reto grande. Entonces hay que buscar que se sientan cómodos. No solamente en la comodidad, sino dispuestos a... Hay que trabajar, mi hermano. Porque al final, qué bonito ser milenios, pero la cuenta se paga. Bueno, y el nivel de tolerancia también que debemos de tener de saber que las cosas se van logrando poco a poco. Sí. En este caso, ¿hacia dónde estamos llegando? Bueno, estamos llegando a Pikes para que entonces conozcamos el escenario donde vamos a compartir voces de impacto. Vamos a ver también quiénes son que te acompañan en esta oportunidad. O parte de los speakers que te acompañan. Y también cuáles van a ser sus ponderaciones hacia qué elementos van ellos. El equipo de voces de impacto son unos 13 speakers. Aquí nos están esperando algunas de las chicas para que entonces podamos conversar con ellos. ¿Y qué periodo de tiempo van a tener con la presentación? El formato es tipo TED. No sé si conoces la plataforma TED Internacional. Es tipo TED, 12 a 15 minutos por participación. Ok, ¿y un solo día? Un solo día de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Excelente. Una chulería. Así que vamos, pero vamos al auditorio. Véla, vamos allá. Bueno, bienvenido a Pikes Work. Por lo menos ella es una cara poco conocida para mí. ¿Verdad que sí? Después de 34 años. Ay María. Esa casi casi es la edad que yo tengo. Bueno, la compañera de la familia. Ya lo sé. Es la que me ha ayudado a ser la familia. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Bueno, sí Fabio, este es Pikes Work. Aquí lógicamente vamos a hacer la acogida de las personas que nos van a acompañar. Y luego entonces vamos a pasar al escenario para que nos conozcan. Y si ustedes quieren chicas, nos pueden presentar también para que sepan lo que tienes tú. Entonces Glenda, ellas están acompañándote también dentro de todo el equipo. Sí, ellas también son speakers. Meli y Chris Bell, aparte de te dije ahorita, 13 otros speakers que nos van a acompañar. Bueno, nosotros damos la oportunidad en este momento y la tenemos, ¿verdad? De ver cuáles son cada uno de los participantes. Y en este caso, con Nelly, ya te dije que toda una vida, para los que no lo saben, mi esposa. Ah, bueno, Chévere, entonces Nelly, si quieres puedes compartir entonces el tema que vas a estar compartiendo con nosotros. ¿Tú eres speaker sobre? Sí, sobre que todavía estás a tiempo. El tema que voy a tratar en esta ocasión es sobre que cuando tus hijos se van, realmente, todavía tú tienes tiempo para empezar a realizar cosas que tú todavía no has hecho. Tenemos que realizar metas. Este evento es para sacar el potencial que tú tienes dentro. A veces tú no lo conoces, no sabes qué es lo que a ti te apasiona. Realmente, te daremos herramienta para tú poder sacar ese potencial que tú tienes dentro de ti. Bueno, yo lo que estoy viendo es que ella ha utilizado algo que le está sucediendo en su vida, el famoso nido vacío. Porque con los jóvenes que se han ido de la casa, pues ahora ella ha tenido la oportunidad de tener el tiempo, ¿verdad? Porque uno sigue con sus ocupaciones, ella ha tenido que ir agarrándolas de ellas. Y es una oportunidad también de la gente saber que aquellos de que dicen que hay vida después de la vida. Así mismo es. Y otra cosa que... Que la vida es por etapas. Sí, y otra cosa que tienes que tener bien en cuenta, que todo está dentro de ti. Tú tienes la fuerza y la fortaleza para realizar todo lo que tú te propones. Eso es importante y eso es así. Por eso la gente debe tener metas y simplemente debe prepararse para saber cómo alcanzar las metas. El que no tiene objetivo en la vida, lamentablemente nunca va a lograr nada, ni va a saber hacia dónde va a llegar o qué, hasta dónde puede. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, aunque sea como un sueño, por eso el tema de los sueños son importantes, los sueños se realizan. Los sueños se realizan, pero se realizan cuando son sueños en base a realidades, no en base simplemente a utopías o a deseos. Sí, y que tenemos en el ambiente muchos factores que no hacen ver las cosas negativas. Entonces, tú tienes que ver de entre todo el mundo que tiene a tu alrededor, qué persona te puede ayudar a potenciar lo que tú tienes. Porque muchas veces tenemos personas que no drenan por dentro. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay personas que siempre te están diciendo, ay, tú no puedes, tú no puedes hacer esto. ¿Y por qué tú haces eso? Tú no eres capaz de esto. ¿Qué estamos haciendo con eso? Bueno, existen las personas tóxicas. Existen esos elementos tóxicos que muchas veces uno cree que predominan, pero es que uno los deja predominar. Ahora, siempre y cuando tú tengas tus objetivos claros, definidos, yo creo que se impone ese deseo. Porque si no, hasta el hecho de que un día te amanezca con la lluvia, no te va a permitir hacer algo que ya tú tenías planificado, porque te vas a llevar de que hoy llovió. Y es un elemento natural del cual tú no dominas. Por eso yo siempre he dicho, uno tiene que trazarse en la vida sus objetivos, ser perseverante, ser aterrizado, saber de qué cuento, con qué cuento, y hasta dónde puedo hacerlo, lo más realista posible. Pero hay también un Dios que ayuda a uno a ir equilibrando esa vida y a ir buscando la manera de llegar a plasmarlo. Esa es la parte importante, que cuando tú tienes algo por dentro y que tú se lo encomiendas todo a Dios, las cosas te favorecen y te salen. Que a veces tú te sorprendes de cómo te sale la vida. Te dice, wow, yo creía que esto no me podía salir así. Sí, pero tú pusiste en las manos de Dios que te lo hiciera todo. Ahora, tiene meta. Tú parece que ha estudiado, como que realmente todas las cosas que él ha planteado en esta entrevista. O sea, es el transitar por el cual yo voy a llevarlo a ustedes para que vengan aquí al 9 de noviembre a esta conferencia. Señores, miren el ejemplo que estamos viviendo aquí. Una persona que lo ha vivido en carne propia. El paso a paso de lo que te vamos a dar a ti ese 9 de noviembre. Te esperamos. Bueno, ¿y Cris Men? Bueno, por mi lado, mi nombre es Cris Bel Díaz y yo voy a estar enfocada en el tema sobre la identidad cultural. ¿A qué se refiere eso? Al amor por nuestras raíces, al amor por nuestra cultura, por lo que somos. Hemos escuchado varias veces en los últimos tiempos, estuvimos hablando, escuchando en la prensa, escrita y radial, hablando de la raza, de que en qué lugar no dejan entrar a las personas por su color de piel, por la textura de su pelo. Entonces voy a estar abordando este tema, de lo importante que es sentirnos orgullosos y amar nuestras raíces porque es de donde somos. Bueno, ya eso es buscando básicamente la seguridad individual. Exacto. O sea, que la gente se sienta segura de sí misma. Que se ama y se acepta. Y no importando su condición. Exacto. Porque muchas veces nos limitamos. Muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, el famoso pobre. Yo soy pobre y no puedo hacer tal cosa. Sin embargo, la mayoría de las personas que se han podido desarrollar y que han descoyado y han ocupado los principales lugares en el mundo, son los necesitados. Exacto. Si uno no tiene esa hambre, ese deseo de superación, es muy difícil que lo pueda lograr. Porque las limitaciones son mentales. Y en vez de encontrar eso como un problema, debe de ser un motivo para sacarlo, para seguir hacia adelante. Pero también tiene que tener como esa partecita que nos ayuda a visualizarlo y a definirlo. Porque de lo contrario es lo que se convierte en nuestro principal obstáculo. Mucha gente, vuelvo y repito, por cualquier condición, lo hace una justificación para no hacer ese paso, para no dar ese paso de avance. Sin embargo, al contrario, esa debe ser como el yo puedo y aquí lo vamos a realizar. Exactamente. Entonces, de eso estaremos hablando. En mi conferencia, Pelo Natural, sinónimo de identidad, en donde vamos a abordar que debemos amarnos, querernos y respetarnos como somos, como Dios nos trajo al mundo. Bueno, esa es la parte. Para poder convivir, todos somos diferentes. Exactamente. Y si nosotros nos respetamos la condición individual de la cual nosotros ninguno fuimos los que la definimos, porque el tamaño, el color e inclusive hasta el nombre de nuestra identidad más natural, que es lo que nos identifica cuando nos llaman, es algo que no fue decidido por nosotros. Así que nosotros también tenemos que aprender a decir que esos elementos en esta conferencia se van a reforzar y tú nos vas a ayudar a que cada quien se identifique con ellos y pueda dar marcha hacia adelante con un objetivo específico. Exacto. Por eso queremos invitarles y recordarles que nos vemos aquí en Paya del Sur el 9 de noviembre a las 9 de la mañana. Bueno, para nosotros es una grandísima oportunidad el haber conocido de antemano este proyecto y esta intención, que es una intención sana, pero motivacional, que yo creo que en cada una de las áreas y con cada uno de los ejemplos, con ustedes los speakers, señores, aquí hay tres, son tres en total, y yo me imagino que seguirán habiendo otros speakers que nos van a ir dando en el futuro otras historias de sus vidas para el bien común de todos nosotros. Así que nosotros, gracias a ustedes, gracias a Glenda, a Nelly y a Criswell, y nosotros vamos. Gracias.